Yo, arriba, tú, abajo Yo, arriba, tú, abajo Ahora yo te tengo a ti como tu antes me tenías Ahora yo te tengo a ti como tu antes me tenías Antes yo siempre en la de abajo y tú siempre en la de arriba Yo, ahora, arriba, tú, abajo Yo, arriba, tú, abajo Yo, siempre, arriba, tú, abajo Yo, negrón, arriba, tú, tulín, abajo Como quiera que te ponga me la tienes que pagar Como quiera que te ponga me la tienes que pagar Cuando yo estaba en la de abajo como me hiciste llorar Yo, ahora, arriba, tú, abajo Yo, negrón, arriba, tú, tulín, abajo Ah, la, 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 la Yo, siempre, arriba, tú, negrón, abajo Yo, siempre, arriba, tú, tulín, abajo Yo, arriba, tú, tulín, abajo Arriba yo Arriba yo Arriba yo Arriba yo